Gracias Quiero ver pasar las horas La nostalgia del recuerdo La caricia de un momento A mi aire, a mi aire Ser huella en mi sanguelo Arrojarme a un lodo sueño Ser la luz de mi secreto A mi aire, a mi aire Tener el mundo sartando en mi mano Ser el timón de mi paso La gaviota que rueda muy harto Pero teniendo tu amor A mi aire, a mi aire A mi aire La luna baila entre los ceros Murmura el viento para la sombra Y mi rincón tiene celos A mi aire Vas a ser ángel de mi cuerpo El capricho de mi sala Caminante de mi cuerpo A mi aire A mi aire Quiero que me atén tus brazos Y me arropes con tu noche Déjame soñar despierta A mi aire Quiero subirme en tu nube Y volar siempre en tu cielo Encontrarme con tus besos A mi aire A mi aire Tener el mundo sartando en mi mano Ser el timón de mi paso La gaviota que rueda muy harto Pero teniendo tu amor A mi aire A mi aire La luna baila entre luceros Murmura el viento para la sombra Y mi rincón tiene celos A mi aire Vas a ser ángel de mi puerto Erika pristúnis sala Caminante de mi cuerpo A mi aire 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 ¡Muchísimas gracias!